Gracias por invitarnos a este evento y para nosotros como Teclaseo es de gran importancia poder brindar estos espacios para el desarrollo de los estudiantes de acá de LITCA. Gracias por la invitación a LITCA FEPADE por habernos abierto las puertas y compartir con sus estudiantes el tema, el fracaso, el camino al éxito. Es muy importante para la juventud salvadoreña que puedan comprender que en la vida podemos encontrar muchas dificultades, pero somos capaces de salir adelante y dar lo mejor de nosotros cada día. Agradecemos a Teclaseo por darnos este tema tan importante para nuestros estudiantes de LITCA FEPADE.